Y la Melga me hacía recordar que el 17 de mayo fue el día del reciclaje, ¿es así, Melga? Exactamente, fue el día mundial del reciclaje, por eso muchas empresas que habitualmente durante todo el año están haciendo acciones de reciclado, aprovecharon para visibilizarlo, porque un poco como hablábamos recién con Pato Marino, es como una tendencia, es como una ola que viene y que por supuesto es imparable, ¿no? Esto me parece que es imparable, que es una realidad y que aumenta cada día exponencialmente, por eso vamos a hablar con Rodrigo Miles, CEO de Rapet, empresa dedicada al reciclado de botellas PET. Rodrigo, hola Melga y Pablo Gabo, te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos y hablamos que ya dejó de ser una tendencia que es una realidad que crece de manera exponencial. Ustedes empezaron la actividad en el 2015, ¿con qué volumen y qué volumen tienen hoy, Rodrigo? Nosotros arrancamos nuestra actividad en el 2015 y es verdad que nosotros en el transcurso de nuestra vida, digamos, en estos casi 10 años o 9 años, hemos visto un cambio muy importante en la percepción y en el reciclaje o en la concepción del reciclaje que hay con la gente. Nosotros empezamos con una inversión muy chiquitita, en un emprendimiento con baja inversión, hacíamos menos de 10.000 kilos por mes y hoy estamos haciendo 600.000 kilos por mes, 600 toneladas por año, que es el equivalente a una cancha de fútbol por día, una cancha profesional de fútbol, un colchón de un metro de botellas por día, es lo que estamos ubicando actualmente. ¿Escuchaste, Melga? Sí, me estoy tratando de imaginarlo, ¿no? ¿Ves lo que creció exponencialmente? Impresionante. Y Rodrigo, ¿cómo llegan ustedes a esta actividad? ¿Cómo hoy ves que ha cambiado este crecimiento en el reciclaje? No solo desde la gente en general, sino de ustedes como industria, ¿no? Nosotros, yo llego por, yo trabajaba en la industria del plástico virgen, digamos, quería ser emprendedor y como todo emprendedor, salte del trabajo en relación de dependencia de la Corpo a, bueno, a endeudarme personalmente y tirarme un poco a la tileta, ¿no? Y la verdad que la visión de la industria y de la gente está cambiando radicalmente y es algo que no es una moda o no es algo que vino para, es algo que vino para quedar realmente. Porque hoy hay una presión de la sociedad, de los gobiernos y de las empresas que es muy fuerte y que cada vez es más fuerte. Y ese producto que ustedes reciben en la planta de Mercedes, si no me equivoco, ¿hoy en qué lo transforman o en qué materia prima se transforma? El producto que nosotros recibimos son los fardos de botellas que están clasificados en las cooperativas, las diferentes botellas de diferentes plásticos clasificados y separados por fardos. Nosotros eso lo recibimos y lo que nosotros vendemos son bolsones de resina, escama, como si fuese la botella cortada en plásticos cliquititos, lavada, seca obviamente, y con la tapa y la etiqueta separada de alguna forma, ¿no? Vendemos camiones enteros de resina, se le llama, para diferentes industrias. Y esa escama, vos decís, diferentes industrias, hacerle entender a la gente que está del otro lado, ¿en qué se puede convertir esa materia prima? Esa escama puede ir a una nueva botella para fabricar, para volver a hacer una botella de agua o de gaseosa, puede ir a una bandeja, una bandeja de comida, una bandeja de frutos secos, de las que vemos en el supermercado, puede ser guata, para relleno de colchones, almohadas, acolchados, puede ir como resina para piletas prefabricadas, baños químicos, acueductos, la cerda de los cepillos o de los escobillones o de las coas. Es decir, que tiene multiusos, son multipropósitos. La pregunta sería, Rodrigo, para ir cerrando, ¿hoy Rappet está al 100% de su capacidad en el reciclaje o todavía ves que tendrían que crecer ustedes o el volumen que tienen les basta, por decirlo de alguna manera? Nosotros hicimos inversiones y este año deberíamos estar lanzando una segunda línea de lavado, acá se divide por líneas de lavado, nosotros tenemos una línea de lavado principal que es con la que hoy estamos operando y este año deberíamos estar lanzando la segunda línea de lavado con lo cual vamos a duplicar nuestra capacidad de producción. Es decir, que tienen capacidad para duplicarse ustedes por la recepción del material. Nos falta hacer alguna inversión, pero este año deberíamos alcanzar, no sé si duplicar, pero pasar de 600 a 1.000 toneladas por mes. ¿Y cuánto crece en el mercado? ¿Cuál sería el porcentaje en el mercado que se recicla de lo que se podría reciclar? En el mercado actualmente, en realidad es el número histórico, está entre el 25%. No superamos todavía ese número histórico al 25%, ¿no? No, no. ¿Y cuál sería la solución o cuál sería tu criterio, los puntos para poder superar? Con la MELGA entendemos que hay un punto que es la difusión y la educación ambiental, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ese es el gran punto que va a hacer que esto cambie. O sea, nosotros ya hemos visto, hemos tenido años y años de un valor, como vos decís, estático en esos famosos 25%. Y yo lo que veo es un cambio, es educación, como vos decís también, difusión y también un cambio de cabeza. Las generaciones nuevas vienen con otro chip ya directamente en la cabeza, gracias a Dios, y vienen con otra idea, otro relacionamiento con el medio ambiente. Ojalá esa cabeza, esa conciencia que le podamos dar a los jóvenes, produzca estos cambios. Vos, por ejemplo, hoy sos un agente de cambio. Como vos lo definiste, saliste de la Corpo y te fuiste al reciclado para entender que era una solución y que hoy todavía tiene para crecer entre un 70% a un 75%, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que la generación que viene, viene ya con el chip del reciclaje, que eso es espectacular. Y lo que creo que hay que cuidar, que estaba escuchando la radio recién que estaban hablando con una mujer que no me acuerdo el nombre. Patricia Marino. Hay que tener muchísimo cuidado, y coincido mucho con ella, hay que tener muchísimo cuidado con lo que para mí es el talón de Aquiles del capitalismo, que es el consumismo. Que ahí nos veo medio flaqueando, quizás, como sociedad. Porque el consumismo y esto de usar un celular y tirarlo, y al año cambiarlo, y cambiar la ropa y demás, eso puede llegar a ser un talón de Aquiles que también hay que tener. Es como que tenemos que reversionar o rever algunas costumbres, ¿no? Hay que repensar absolutamente toda la forma de relacionarnos con el medio ambiente, digamos. Todas las acciones, no solo reciclar, no es separar la basura en casa, y con eso ya me siento bien, sino hay que repensar absolutamente todo el vínculo que tenemos nosotros con el medio ambiente. Bueno, ese es uno de los puntos que la industria está reviendo, ¿no? En algunos casos sí podemos ver positivamente que la industria, cuando lanza un producto, está viendo ya el impacto que puede tener ese producto, y entender que en el área de diseño ya el ambiente es tomado en cuenta. Pero bueno, son discusiones y son también, digamos, pasos que tenemos que dar para empezar a entender esta nueva economía. Rodrigo, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego, que sigan bien. Y era Rodrigo Miles que nos contaba en el proceso de reciclado que tienen en su empresa, en su planta, en Mercedes, cómo todavía hay una capacidad de reciclado. Fíjate, no pasamos el 25%, Melga.